Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestra pequeña clase de baloncesto. Sí, sí, baloncesto. Como estamos en casa y no tenemos muchos medios para jugar, vamos a fabricar una canasta. Como os dejo en la ficha, os he dejado una serie de puntos que tenéis que confeccionar vosotros el material con el que jugar. Pero aún así, yo os dejo los pasos para que os vayáis a hacer una canasta fabulosa. Recordad, material, un cartón, como veis, reciclado de un librito que teníamos ahí, una percha de las pequeñitas, cinta de pegar, rotus, y un cubo, sí, un cubo. Ya os explicaré por qué. A continuación, los pasos. En primer lugar, tomaremos el cartón y lo decoraremos como nosotros queramos. Yo voy a hacer unos cuantos días por aquí, ¿vale? Segundo paso. Pongeremos el cubo y la percha y la meteremos por aquí. De este modo conseguimos que la percha pierda su forma y empieza a parecerse a una canasta de baloncesto. Si necesitáis ayuda, hablad con vuestros papis, ¿vale? Tercer paso. Con el cartón que ya habíamos decorado, vamos a hacer un pequeño agujerito para poder meter la percha. Hecho. Ahora lo sacamos con cuidado. Bien, ya vamos por el cuarto paso. Como decía, tienes que coger el cartón, ya con el agujerito hecho, y con nuestra percha, con este pequeño circulito ya formado. Con la cinta de pegar, lo he pegado por la parte de atrás, fijando bien la percha, ¿vale? Como luego he visto que el aro está un poco soso, con unas pajitas, las he cortado por la mitad y he decorado un poco el aro. Bueno, y ahora ya tengo mi canasta portátil hecha. Echamos un partido. Bueno, pues yo ya tengo hecha mi canasta. Ahora te toca a ti. Hasta luego.